Bueno, saludos a todos ustedes en este día, permítanme, déjenme orar, Padre Santo, Señor, oro para que mates mi carne en este día, Señor, oh Padre Santo, para que mis palabras no sean tus palabras, mis pensamientos, no sean tus pensamientos, Padre amado, Señor, Espíritu Santo, muévete con toda libertad esta noche, Padre amado, oh, muévete, Señor, con toda la libertad que tú mereces, Padre Santo, gloria, gloria, Señor, bendito eres, Señor. Bueno, como de costumbre voy a tocar mi chufar, dice la palabra de Dios que Dios, que cada que los israelitas iban a la batalla, Dios les ordenó que tocaran el chufar como una señal o como una anticipación de victoria. Aleluya, gloria, gloria al Señor, oh, bendito es el nombre de Cristo Jesús. Bueno, vamos a leer la palabra en en este día en en Mateo, gloria al Señor, bendito es el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer en Mateo, capítulo 7, versículo 13 al 14, que dice así la palabra de Dios, siempre me gusta ponerla para que ustedes la vean también. Lucas 7, Mateo 7, capítulo 13, también está en Lucas 13, 24, que dice entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Aleluya, gloria al Señor. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Bueno, le voy a el día de hoy le voy a decir la palabra en la Biblia que muchos conocemos. La palabra cristiano, hermano, si tú le preguntas en este día a muchas de las personas, le preguntas. Le preguntas tú a ellos y dices. Eres cristiano y la mayoría yo voy a decir el 90 por ciento de las personas te dicen. Si yo soy cristiano, bueno, todo el mundo es cristiano, pero pero sin embargo tenemos el mundo, el mundo donde vivimos se está desbaratando. Tenemos divorcios, tenemos enfermedades, tenemos homicidios, tenemos niños enviciados en los juegos electrónicos con el playstation, todo tipo de todo tipo de nombres en Minecraft y todos, 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 todos estos. Nos, nos, nos llamamos cristianos, pero en verdad estamos viviendo, estamos viviendo, estamos viviendo el cristianismo. Bueno, la palabra de Dios dice claramente, dice Jesucristo que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel, aquel que obedece la palabra de Dios y la cumple. Oh, bendito es el nombre de Cristo Jesús, Jesucristo dijo no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice ser cristiano es cristiano en verdad. Les voy a dar un claro ejemplo, si ustedes se fijan en Facebook, toda la persona que se muere, todo el finado o toda la persona fallecida, lo primero que dicen los parientes y los amigos se fue al cielo con el Señor. Pero mi pregunta el día de hoy es realmente el pariente, el familiar, el pariente, el familiar, realmente la persona esa se fue con el Señor. Bueno, la palabra de Jesucristo dice no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si no aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Bueno, dice la palabra de Dios que Jesús fue a la sinagoga el día sábado a escuchar la palabra de Dios y dice la palabra que entre los que estaban ahí había uno. Que estaba poseído por el diablo que estaba poseído por el diablo y le preguntó a le dijo ya sé quién eres tú. Dice tú eres el hijo de Dios altísimo. Tú eres el ungido. Has venido a destruirnos. El diablo reconoció que Jesucristo era la cosa real y no imitación que era lo que había en Jesucristo que cuando Jesucristo entró a la sinagoga el demonio brincó. El demonio se asustó cuando vio a Jesús porque el diablo no hizo lo mismo con las demás personas que estaban en la sinagoga antes que Jesús. ¿Por qué el demonio no hizo eso cuando vio al rabino de la sinagoga? ¿Por qué el diablo no hizo eso cuando vio a la persona que fielmente iba a la sinagoga todos los sábados sin fallar? ¿Por qué el diablo no hizo lo mismo con la persona que enseñaba la escuela dominical o como le llamen en algunas iglesias el catecismo? ¿Por qué el diablo no brincó cuando vio al catequista o cuando vio al maestro de escuela dominical? Te voy a decir una cosa porque Jesucristo era el ungido. ¿Qué significa la palabra unción en la Biblia? La palabra ungido significa el que tiene el poder de Dios en su vida. El que está bañado por aceite del cielo. La palabra Cristo, cristianos. Yo soy cristiano. La palabra Cristo significa el ungido, el que está separado para el servicio completo de Dios. Entonces, si todos somos cristianos, quiere decir que todos debemos de estar separados del mundo y entregados totalmente al servicio de Dios. Esa es la palabra cristiano significa los ungidos, los separados, los que no viven como el mundo vive, los que obedecen la palabra de Dios y caminan en ella, los que obedecen a Dios. Los ungidos, esos son los ungidos, los cristianos. La palabra cristiano significa separado para Dios, para el servicio de Dios. La palabra Mesías significa el ungido. El día de ahora, mi pregunta es, estamos separados para el servicio de Dios. El diablo vio a Jesús y le dijo, has venido tú a destruirnos. Dios, porque el diablo sabe que la persona que está entregada a Dios camina en el poder del Espíritu Santo y la persona que tiene el Espíritu Santo en su vida tiene el poder de destruir el poder de las tinieblas. Una persona que está llena del poder de Dios es una amenaza para el reino de las tinieblas, para Satanás. Oh, bendito es el nombre de Cristo Jesús y Satanás lo sabe. Porque el demonio dijo, has venido tú a destruirnos. Jesús, Jesucristo habla y dice, estás preparado porque no sabes ni el día ni la hora en que vas a ser llamado a cuentas. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, solamente el que hace la voluntad de mi Padre. Hebreo 9.27 dice que le es destinado al hombre morir una sola vez y luego le sigue el juicio. Mi hermano, estás preparado para el momento en que se te llame a cuentas, te presentes ante la presencia de Dios. Estás listo, estás preparado. Y que no has preparado para elikan a unjänste, te inspira a un hombre morir una sola vez y que hay un hombre que construyó graneros. Que almacenó riquezas, trabajó duro toda su vida. y que un día el hombre rico dijo, ya tengo todo lo que quería tener, ya tengo graneros, tengo ganados, tengo dinero ahorrado, tengo ropa, tengo casas, tengo propiedades, ahora sí me puedo dar el lujo, ahora sí puedo descansar, ahora sí me puedo acostar y rascar mi panza, mi estómago, ya no tengo de nada que preocuparme, pero dice la palabra de Dios que esa noche le dijeron, Jesús dijo, esta parábola, Bobo, esta noche, se te pedirá a cuentas tu alma, esta noche morirás, oh gloria al Señor, habla Jesucristo también, del hombre rico y el pobre Lázaro, dice Jesús que el hombre rico murió y fue al infierno, y Lázaro murió y fue al cielo, dice Jesús que el hombre rico le pedía a Lázaro, que con la punta de sus dedos tocara el agua y le pusiera una gotita de agua en la lengua del rico Lázaro, porque estaba siendo consumido por las llamas, día y noche, Jesús dice, hay un cielo y hay un infierno, Jesucristo dice, estás preparado porque no sabes el día ni la hora, en que serás llamado a cuentas, Jesucristo dice, el ir a tu iglesia los domingos no te salva, el que te hayan bautizado en cierta iglesia no te da la salvación, el que te llames cristiano no te da la salvación o la entrada al cielo, Jesucristo dice, el que sea el miembro de la iglesia primera del pueblo de la ciudad no te da salvación, la palabra de Dios dice que salvación se encuentra en un solo, en un solo hombre, se llama Cristo Jesús dice en el libro de los hechos capítulo 4 versículo 12 dice y no hay en otro nombre dado bajo los cielos bajo la tierra o en la tierra o en todo lugar no hay otro nombre por el cual seamos salvos más que el nombre poderoso de Cristo Jesús Jesús, el creer en Jesús no te salva, el que obedezcas la palabra de Dios te da salvación, dice la Biblia, dice la palabra de Dios que los demonios creen en Jesucristo y que ellos tiemblan, dicen la Biblia, dice la Biblia que los hombres creen en Dios y no tienen temor de Dios porque no viven ni respetan la palabra de Dios y sus mandamientos, pero Jesús dice en el evangelio de Juan capítulo 14 dice si obedecen mi palabra pedirán lo que quieran en mi nombre al Padre y dice la palabra mi Padre que está en los cielos se los concederá dice la palabra de Dios que si obedeces la palabra y la cumples será salvo tú y toda tu familia hay una gran diferencia mi hermano entre el creer y el obedecer dicen los mexicanos del dicho al hecho hay mucho trecho no basta con creer no basta con llamarse cristiano lo que te salva es el vivir como Cristo el ser como Cristo que fue lo que hizo Cristo, Cristo oraba, Cristo ayunaba, Cristo leía la palabra de Dios y la vivía, Cristo la practicaba, Cristo practicaba la palabra de Dios, Cristo amaba, Cristo amaba, Cristo amaba, Cristo no hablaba ni se burlaba de los demás, Cristo con sus palabras levantaba vidas, no tumbaba vidas, Cristo amaba al desamado, Cristo vivía las 24 horas, para hacer la voluntad de su Padre que estaba en el cielo, el apóstol Juan escribió las cartas de Juan, dice como amarás a Dios, si odias a tu hermano que ves, como puedes decir que amas a Dios que no ves, Jesucristo dijo amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, como a ti mismo, el lenguaje de Dios es la gracia, vivificada en la persona de Jesucristo, dice la palabra de Dios que vivíamos bajo la ley, la ley no era perfecta porque el pecado vencía la ley, los que obedecían no hacían el otro, no hacían esto, dice que cuando llegó Jesucristo, llegó la gracia, llegó en él, porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, no obedecemos a nuestras vidas, no obedecemos a Dios por temor al castigo, pero obedecemos a Dios porque lo amamos a él, oh gloria Señor, eso no quiere decir que no vamos a fallar, que no vamos a pecar, no vamos a volver a fallar, vamos a poder a pecar, pero mientras que nos arrepintamos y le digamos a Dios, Padre amado, yo voy a tratar otra vez, ayúdame a no volverlo a hacer, Jesucristo está ahí, dice él, vengan a mí todo el que esté cansado y agobiado, que yo os haré descansado, que yo os haré descansar, aprendan de mí, lleven mi carga y mi yugo que son livianos, no todo el que dice Señor, Señor, será salvo, sino aquel que obedece la palabra de Dios y la cumple, Jesucristo mismo dijo, cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de la verdad, los introducirá a toda verdad, ya no estarán solos, dice Jesucristo, ya no estarán solos, cuando venga el Espíritu Santo, dice él es el ayudante, él es el abogado, él es el intersector, él es el suplicante, él es la ayuda, la fortaleza, él los introducirá a la verdad total, él les dará el poder de vencer, Hechos 1, capítulo 1, versículo 8, dice, cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder, y entonces, serán mis testigos, cuando vives la vida cristiana, no solamente crees, pero cuando obedeces la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces, Dios te enviará con poder, para anunciar, para predicar, para sanar enfermos, para expulsar demonios, Mateo 7, versículo 21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, versículo 22, versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, hermanos, entonces, les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, habla la palabra de Dios, que había un hombre joven, que llegó a Jesús, y le dijo, Maestro, ¿qué debo hacer, para ganar la vida eterna? Él le dijo, obedeces los mandamientos, dice que el hombre joven le dijo, oh, los he cumplido desde que estaba joven, Jesús sintió amor por él, y le dijo, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres, y luego ven a seguirme, la palabra de Dios dice, que el hombre joven se puso triste, agachó la cabeza, y se fue, los discípulos se quedaron sorprendidos, y preguntaron, ¿qué pasó con ese hombre entusiasmado, que quería saber, cómo ganar la vida eterna? Les voy a decir, él ya sabía la Biblia, él había obedecido, la había cumplido desde joven, pero él tenía un problema, había un Dios en su vida, se llama riquezas, y él ponía primero las riquezas en su vida, que poner primero a Dios, hermano, las riquezas no son malas, es una herramienta, que puede ser usada, grandemente, para construir el reino de Dios, y la vida del cristiano mismo, pero Jesús vio, que en este hombre joven, había otro Dios, se llama Mamón, que significa Dios dinero, cuando algo te quita, el lugar que Dios merece, se vuelve, un Dios, Dios dijo, no tendrás otros dioses, fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso, él tenía un problema muy grande, mi hermano, eran las riquezas, por eso Dios le dijo, vende todo lo que tiene, dalo a los pobres, y sígueme a mí, hubo muchos discípulos, que se volvieron a Jesús, y Dios no les pidió, que se deshacieran de su riqueza, pero aquellos, que tenían la riqueza, primero, Dios les decía, tienes que moverla, fuera, ponerla en segundo lugar, y ponerme a mí primero, veo en el internet, día tras día, que muchos, cuando sus seres queridos mueren, lo primero que dicen, se fue con Dios, está con Dios, y al mismo tiempo, ponen fotos, y dicen, él era una persona, llena de vida, miren las parrandas, muchas veces, tomaba vino, cerveza, música, no publican otras cosas, que quizás esa persona hizo, pero automáticamente, todo ser querido, cuando muere, se va con Dios, hermano, yo había visto, publicaciones, de este hombre, de esta mujer, antes que muriera, y te voy a decir, que había pecado, en sus vidas, había áreas, en sus vidas, que no estaban, entregadas a Dios, pero los familiares, y amigos, sus deseos, son muy buenos, hermanos, yo lo entiendo, ellos desean, que él, esté con Dios, hermano, no se trata, de desear, no se trata, de decir, no se trata, oh, voy a hacer una oración, para que Dios, para que Dios, lo tenga, en el cielo, oh hermano, que tan poderosa, se hace la gente, que con una oración, quieren poner, a esa persona, en el cielo, no importa, si haya vivido, en la tierra, como diablo, o haya tenido, doble vida, oh hermano, yo me asusto, si ni Dios, mismo, puede salvar, a la persona, si la persona, no se lo pide, a Dios, Dios, en todo su poder, él, dio libertad, que la persona, elija, si él, quiere, cambiar su vida, que Dios, se la cambie, o no, o si él, quiere ir al cielo, o al infierno, Dios, no puede forzar, a la persona, sin embargo, los amigos, y los familiares, dicen, oh, voy a orar, voy a orar, por Julanito, sutanito, para que Dios, lo tenga, en su trono, con una oración, pueden hacer, más, de lo que Dios, puede hacer, oh señor, abre, nuestros ojos, abre, nuestro entendimiento, oh, porque la palabra, dice, oh, gloria al señor, gloria al señor, dice la palabra, no os, no os hagáis, tesoros, en la tierra, donde la polilla, y el orín, con, con rompen, y donde los ladrones, minan, y hurtan, sino, que haced, tesoros, en el cielo, donde, ni la polilla, ni el orín, corrompen, y donde ladrones, no minan, ni hurtan, dice, porque donde, esté nuestro tesoro, allí, también, estará, nuestro, corazón, y el engaño, más grande, que existe, mi hermano, es, el espíritu, religioso, el espíritu, religioso, te hace creer, es un espíritu, demoniaco, escúchame bien, que te hace creer, que porque tú, te bautizaste, porque tú, crees en Dios, porque tú, perteneces, a cierta iglesia, cuando mueres, vas al cielo, aunque hayas, vivido, como tú, quisiste vivir, hermano, el espíritu, religioso, comenzó, en el cielo, con Satanás, con Luzbel, el ángel, de la luz, el ángel, que se mueve, luz, dice la palabra, que Satanás, se sentó, en el trono, de Dios, y dijo, si me siento, en el trono, de Dios, seré, como Dios, y le voy, a quitar, el poder, a él, o sea, que él, empezó, a hacer, sus propias, conclusiones, su propio, razonamiento, afuera, de la palabra, de Dios, cuando se sentó, en el trono, dice, que Dios, al momento, que se sentó, en el trono, el mismo, el trono, de Dios, lo rechazó, porque dice, la palabra, de Dios, que el trono, de Dios, y su gloria, no la, comparte, con nadie, el diablo, cuando se dio cuenta, fue arrojado, con todos, los ángeles, que lo siguieron, dice la palabra, a la tierra, debajo de la tierra, donde está, el infierno, el diablo, pensó, en sus propios, términos, pensó, que si se sentaba, en el trono, donde se sienta, Dios, iba a ser, como Dios, cuando piensas, fuera, de lo que dice, la palabra, de Dios, estás, haciendo, tus propias, conclusiones, y es el avalen,